Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Hemos llegado al domingo 26 de mayo. Estamos celebrando la Santísima Trinidad. El domingo pasado tuvimos el domingo de Pentecostés, que fue la manifestación de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Del Padre Dios no sabemos cuándo, no tenemos, mejor dicho, una celebración propia en cuanto a cuándo se ha manifestado Abraham, nuestro Padre, en la fe. Del Hijo sí celebramos la encarnación y la Navidad. Y del Espíritu Santo celebramos la fiesta de Pentecostés. Después de todo eso, llegamos al domingo de la Santísima Trinidad. El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo, capítulo 28, de los versículos 16-28. En aquel tiempo los once discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte al que Jesús los había citado. Al ver a Jesús se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo, Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Al misterio de la Santísima Trinidad llegamos porque Jesús nos lo ha revelado. Cuando la humanidad solo estaba esperando un Mesías, resulta que se reveló la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Jesús. Y Él, en los Evangelios, sobre todo en el Evangelio de San Juan, nos habla del Espíritu que vendrá, que les comunicará todo lo que el Padre y Él les quieran comunicar. Y surge la tercera persona, bueno, surge, se manifiesta a nosotros la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. A este conocimiento de Dios, en tres personas, hemos llegado porque nos ha sido revelado. Es mentira eso que algunos grupos dicen de que la Iglesia inventó la Santísima Trinidad, ¿no? Aquí aparece en el Evangelio que hemos escuchado, del capítulo 28 de San Mateo, que Jesús dice que le ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra y que vayan pues y enseñen a todas las naciones bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Más claro, no puede cantar un gallo, como decimos. Y San Pablo nos habla también de la presencia trinitaria y nos habla que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. Y por eso nosotros seguimos utilizando esos saludos o el saludo litúrgico de bienvenida. Pero la Santísima Trinidad acompaña toda la celebración de la misa. Nos signamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasamos a ese saludo que ya les mencionaba. Y luego las oraciones, algunas de ellas terminan por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Estamos invocando a la Trinidad. El Gloria es un himno también trinitario al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Credo también se nos habla de que creo en Dios Padre, en Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y cuando se utilizan las plegarias de consagración, siempre se le pide al Padre que envíe su Espíritu para que este pan y este vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Después hay otras menciones de la Trinidad. La bendición es trinitaria también. Así que la fe nuestra es trinitaria. Algunos se contentan con decir nuestra fe es cristo-céntrica. Pues Jesús sí nos ha venido a salvar, pero Él es el camino para ir al Padre. Al final nuestra fe cristiana es más bien trinitaria porque vivimos inmersos en el misterio de la Santísima Trinidad. Esto se ha explicado mucho teológicamente, filosóficamente, pero sobre todo la Trinidad es un misterio de amor. No hay cosa más hermosa que vivir inmersos en el misterio de la Santísima Trinidad, que es un misterio de un amor infinito. Y por otro lado, San Juan de la Cruz le llamaba a esta fiesta de la Santísima Trinidad el santo más grande. La Trinidad, aunque es un gran misterio y para explicarlo se necesita mucha sabiduría y mucha ciencia, pero eminentemente es un misterio de amor. Nuestro Dios es amor y la Trinidad es un dinamismo profundo de amor. Nuestro buen Dios, en tres personas distintas, nos invita a vivir unidos a Él en un profundo amor. Y es la comunidad perfecta porque hay una perfecta armonía, porque cuando hay un amor intenso, la armonía siempre es posible. Felicito al Padre Genaro, David Genaro de la Reina, que ya ayer fue ordenado sacerdote en Boston. Un fuerte abrazo para Él y felicitaciones a la Reina y a todo Chalatenango por tener ya entre nosotros un nuevo sacerdote. Que le bendiga el Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.